Geolocation. No hemos hablado mucho de Foursquare, ni Facebook Check-in, ni todo eso, pero también. Nosotros estamos metidos por todos lados. Yo no sé cuántos de ustedes han participado en las fiestas de Twitter. ¿Ustedes han participado en las fiestas de Twitter? Si han participado en una fiesta de Twitter, por favor, suban las manos. ¿Qué es una fiesta de Twitter? Ok. Entonces, en Twitter, ¿verdad? Con el hashtag, ¿verdad? Dicen, bueno, a tal día, tal hora, vamos a tener una fiesta de Twitter. Y en esa fiesta se va a hablar de un tópico, ¿verdad? Entonces, ponle tú que Ford, ¿verdad? Quiere tener una conversación sobre su nuevo carro. Y va a tener una fiesta en Twitter. Bueno, cuando yo llegué a la agencia hace un par de años, les puedo decir, yo hablaba de fiestas en Twitter y todos me veían como si estaba loca. ¿Qué es eso de fiesta de Twitter? Y ahora, eso es algo que los hispanos tuvieron impacto, porque ahora todo el mundo hace Twitter chats. Todo el mundo. Y es uno de los mecanismos más grandes que se está utilizando tanto por el sector privado como el sector público para difundir mensaje, comunicación y tratar de tener un impacto en la compra de ideas o también de productos. Y solo que ya no se llama Twitter fiesta, ¿no? Muchas veces, a veces se dice Twitter party y a veces, dependiendo del cliente, si el cliente quiere ser un poco más conservador, se dice Twitter chat. Una plática, plática. Pero entonces, la cosa aquí es que nosotros tenemos que utilizar ese entendimiento, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que utilizar ese entendimiento, ¿no?